El papá es Celín, el papá es Celín, el papá es Celín, él lo sabe, él lo sabe. Evidentemente no estaba planificado, evidentemente no estaba planificado. Si hubiese estado planificado tal vez hubiésemos seguido nosotros teniendo una relación. Las diferencias entre Verónica Larria y Celín Macluf marcaron un mal comienzo a la etapa de gestación por la cual pasó la conductora de todo bien. Lo dicho por Celín derivó en que ella tome la decisión de solo permitir el ingreso de su madre y hermana al nacimiento de sus gemelos. De hecho las personas que van a entrar conmigo van a ser mi mamá y mi hermana, van a ser mi mamá y mi hermana. El estelar de No Somos Ángeles siempre se mantuvo al tanto del nacimiento de los gemelos de Verónica. Incluso la misma noche que fue internada llegamos de forma inmediata a la clínica para obtener más detalles. Estamos en las afueras de la clínica Follanini comentarles que a primeras horas de la noche de este viernes, Verónica Larria ya ha sido internada para poder dar a luz a sus gemelitos. Así es, ya nacieron gracias a Dios sanitos, no hubo ninguna complicación en el parto. Bellísimos, muy esperados por todos. Verónica siempre me sorprendió desde su primer embarazo. Exactamente después de seis días y a través de su BlackBerry, Celine McClough sorprendió a toda la opinión pública subiendo fotografías de los gemelos de Verónica Larriae en su cuenta de Facebook. Al ver el cambio de actitud de este personaje, muchos famosos de la farándula reaccionaron. Ellos creen que Celine debería reconocer legalmente a los hijos de Verónica. El ser padre tiene que nacerle, no es que sea una obligación, pero si es su hijo sería lo correcto, eso es lo que yo creo. Como todo papá obviamente cree que lleven tu apellido, me parece que es lo correcto, pero nadie puede juzgar porque al final y al cabo es una relación y ellos saben las cosas que hay entre medio. Todo niño tiene derecho a tener un padre y una madre, al margen de lo que los padres deciden hacer con su vida, los niños tienen ese derecho, así que seguro que lo va a hacer, no lo dudo. Miguel debería sí reconocer a sus bebés y obviamente como él es el padre, también debería analizar un poco Verónica, de que poner un apellido por decisiones personales quizás en un futuro cuando ellos tengan mayoría de edad, también quizás le vayan a reprochar a su madre. Continuando con esta polémica, recordemos que hace dos semanas atrás, la misma Verónica Larrié nos confirmaba que los gemelos se llamarían Mía y Mijail. Tengo algunas opciones ya pensadas, por ejemplo uno de los nombres que me gusta mucho para la mujercita es Mía. En cuanto al nombrecito, la opción más fuerte que tengo también es Mijail. Pues contarles que al parecer Selin los cambió, él a través de su Facebook lo bautizó con Shakit Inaya. ¿Será que la relación entre Verónica y Selin habrá mejorado? ¿Y es por ello que aparentemente la diva permitió que él ponga el nombre a los gemelitos?